Este es el informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espíritu Hortado para hoy viernes 3 de noviembre de 2003 en medio de la lluvia, la lluvia empezó en la tarde anterior y no ha dejado de llover, estamos en medio del sonido de las loras que están allá en el fondo están allá en esos árboles y nosotros continuamos con estos ejercicios y aquí viene Momo para una jornada de trabajo más Yo Momo a camellar con esta lluvia, ¿no? No, pero baja aquí lloviendo, mire cómo está, como ayer ¿Y Raúl? Ah, bueno ¿Listo? Donde los caballos y el río Caño Veralejo en este informe de riesgo de nuestro gestor ambiental Héctor Fabio Espíritu Hortado que se encuentra recubrido allá en la clínica Valle Lidia Este es el popular Momo con los caballos, cargueros y los arrieros como Momo que salen a una jornada de trabajo en medio de la lluvia esperando que el día abra Así está el río Caño Veralejo Hoy 3 de noviembre de 2023 Sigue lloviendo pues acá en la barriera de Sinoé Si, el río caño tiene un río Caño Veralejo